Bueno, mientras él está feliz, La Roja ya terminó con venir y al parecer por una tercera persona. Acá hay desierto, mucho celo, por ahí usted. ¿Le fue infiel a La Roja y por eso terminaron sí o no? No, para nada. Mira, el público sabe que yo no soy ese tipo de persona. Son múltiples factores en los que ella se puede molestar o se puede incomodar, igual yo. Pero se dice que por ahí es por una bailarina. Bailarina chinchosa, así, ¿no? Bailarina chinchosa. Las terceras personas no, como que no entienden o se hacen. Entonces yo pienso que eso está mal porque si tienen hijos y si tienen marido, entonces yo pienso que tienen que dedicarse a su hogar, no estar viendo hombres ajenos, pienso yo, no sé. ¿Le pusiste los cachos con una bailarina? Cada quien maneja sus argumentos, yo me mantengo en imposición. O sea, el que no la debe no la teme, a eso me refiero. ¿No te lo estás dejando como loca La Roja porque estás desmintiendo la versión de ella? No, para nada, para nada. Vuelvo y digo, si nosotros, si ella y yo tenemos una diferencia, nosotros la tenemos que resolver. ¿Ya no la amas? Sí la amo, claro. La extraño, me hace falta, pero lo que pasa es que los medios magnifican el problema. Y está bien, están en su derecho. Pero es cierto que tú te fuiste a un evento con esta bailarina y después de ese evento ya como que comenzó todo. Esta bailarina es alta, delgada, guapa, buen cuerpo. ¿Te fuiste o no te fuiste con ella? Conozco múltiples bailarinas de este país. Así que no me pueden a mí juntar con alguien porque trabajé, porque no trabajé. Por ahí no va la cosa, por ahí no va la cosa. ¿No le fuiste sin piel con la bailarina La Roja? Ni con ella ni con nadie en este país, con nadie. Entonces, ella se lo sabe por sí, es su personalidad. Yo tengo la mía, yo tengo otra manera de canalizar ciertas cosas. Entonces, bueno, nada. La bailarina simplemente es tu amiga. Yo trabajé hasta ahí, más nada. Yo te voy a hacer claro para que muera todo aquí y la gente me entienda. Si a mí me gustara otra persona, bailarina, no bailarina, cantante, no cantante, ¿qué es lo más correcto? Yo hablar con la persona que tengo, mira, ya no te amo, ya no es igual. Y yo... Como algunos que ponen los cachos. No, yo no soy de eso. Yo prefiero hablar claro, siempre conciso y preciso para que no me hagan lo mismo a mí. De boca en boca, Silvana Torres.